Más noticias a esta hora de la mañana. Integrantes de la banda de violadores condenados por ataques sexuales en la calzada Roosevelt podría cumplir solo la mitad de su sentencia. Además, en otros temas importantes le vamos a comentar que magistrados devuelven el bono de 73 mil quetzales entregado a los empleados de la Corte de Constitucionalidad. SICIC y Ministerio Público confirman acuerdo con ex viceministro de Energía y Minas, quien reconocería delitos por tráfico de influencias por el caso Redes. Además, en otros temas, a menos de una semana que pueda ser aprobada la Comisión de Financia, el Congreso ofrece prestar el dictamen del presupuesto 2016. Tras señalamientos de vínculos con la Fundación Contra el Terrorismo y un pasado en la SAC, Alejandro Maldonado anuncia la salida de Oscar Platero de Inteligencia Civil. Más noticias del ámbito internacional. Gran Bretaña se une a la respuesta francesa ante los ataques de París. Francia asuma un apoyo valioso de fuerzas militares. Una noticia más. Chile nombra al exsecretario general de la OEA para defender sus intereses ante reclamo boliviano de un acceso al mar. Y nos vamos rápidamente a las calles con Julio de León. Tenemos más noticias a esta hora. Buenos días nuevamente, Julio. Vamos a hacer un enlace para ver qué está sucediendo allá afuera. Adelante, te escuchamos. ¿Qué tal a ustedes? Muy buenos días, compañeros en el estudio. Y a toda la gente que está ahí en su casita amaneciendo, preparándose para salir. Estamos ya en estas fechas de noviembre, en donde el clima nos acompaña. Es un clima, la verdad, bastante agradable, les diría yo. Vean aquí a mis espaldas, ahorita justamente para el enlace, sale el solcito ahí a saludarlos a ustedes también. Y pues el frío, les digo, está la verdad bastante soportable, les digo, ¿no? Porque desde la mañana, como les he estado contando, ha venido un poquito fuerte. Ahora el clima está bastante rico y pues este cielito que ya se está despejando en los puntos también de la ciudad donde había neblina, pues obviamente eso también se está despejando y es algo con lo que teníamos que tener mucha precaución. Sin embargo, en puntos como Carretera El Salvador, continuamos con esta situación de neblina, específicamente a la altura del kilómetro 11, ¿sí? Que es por el mirador más o menos, en donde los conductores pues tienen que tener precaución por la visibilidad, al igual que en los puntos altos de la ciudad. Los ingresos ya a la ciudad pues se reportan con un tránsito ya un poco más denso. Aquí ustedes pueden ver en la calzada San Juan, donde me encuentro yo ubicado, a la altura de la 30 avenida, ya una carga vehicular pues más alta en los vehículos, pues ahí ven ustedes cómo tienen que estar esperando el semáforo, esperando también el tránsito, que siga avanzando, por ahí pasaron dos motociclistas, con los cuales también hay que tener mucho cuidado, se los recomiendo a ustedes también, dependiendo del transporte en el que vayan. Estamos aquí a una cuadra más o menos del anillo periférico y la recomendación es, si usted va a tomar la calzada San Juan, pues considere que este es el tránsito que ya para esta fecha está subiendo un poco más, son las 7.30 de la mañana aproximadamente, entonces, pues es una hora pico. Algunos puntos de la ciudad específicos, es la zona 9, ya tuvimos información de este incidente armado que sucedió en la madrugada, sin embargo el tránsito se ve detenido por esta carretera, bueno, pues este punto, más bien tapado debido a este incidente armado, y que específicamente hubo una persona fallecida, lamentablemente. En la ruta al Atlántico, en la zona 18, en el kilómetro 4.8, la policía municipal de tránsito retiró un carro con desperfectos mecánicos, esto afectaba el tráfico en dirección a zona 6, seguramente, aunque el vehículo ya pudo haber sido removido, pues el tránsito igualmente se sigue viendo afectado. Se lo repito, kilómetro 4.8 en la ruta al Atlántico, esos serían los puntos de la ciudad donde tendríamos que tener mayor consideración. Yo, antes de volver con ustedes, compañeros en el estudio, le dejo una trivia al público para que me cuente, y esto está bien interesante, es acerca de un actor, pero también un maestro de artes marciales, el mismísimo Bruce Lee. Cuénteme usted, ¿cuál fue otra habilidad por la que el famoso maestro de artes marciales, Bruce Lee, fue también premiado? Es algo que no sabíamos, ¿ah? La primera, tenis de mesa, la segunda, escultura, o la opción C, el cha-cha-cha. ¿Cuál de estas tres opciones, tenis de mesa, escultura o cha-cha-cha, fue la que también le dio un premio a este maestro de las artes marciales, Bruce Lee. Le respondemos en el siguiente enlace, si a ustedes les parece, compañeros, y seguimos con más allá en el estudio. Bueno, está interesante entonces saber cuáles son las noticias que tenemos para compartir, ¿no? Exactamente, y esa trivia, esas habilidades de ese gran maestro. Enseguida regresamos entonces con todos estos datos. Y vamos a la campaña del mes, gracias Julio, hablando de los animales. Buenos días, mi nombre es Beruska Rayet y soy la encargada de Adopciones de AMO. Mi trabajo es procurar conseguir los mejores hogares para cada uno de nuestros perritos y gatitos disponibles. Para poder aplicar en estas adopciones, debes escribir a ama.adopciones.gmail.com. El proceso es muy sencillo, al escribir este correo se te va a enviar un formulario donde puedes explicarnos y decir detalladamente cuál sería tu estilo de vida. Allí nosotros podemos determinar qué perrito o gatito es el mejor para tu casa, dependiendo de lo que tú estés buscando y lo que el perro necesita. Por eso te invitamos a que adoptes. Es una experiencia muy bonita. Muchos de nuestros adoptantes han tenido la mejor vida, la mejor experiencia al adoptar con uno de nuestros perritos o gatitos. Entonces, ¡anímate! Adopta con nosotros. Escribe a ama.adopciones.gmail.com. Para más información, contacta a la Asociación Amigos de los Animales a este teléfono y dirección de correo. Gracias por apoyar. Información importante a esta hora y completamos el recorrido por Prensa Libre. Estas otras portadas en su interior. Mundo económico, menos usuarios de servicios móviles, cuentas de banca electrónica bajan 8.7%. ¿Qué dice el mundo económico internacional? Europa con temores en América Latina. En el plano internacional, ataque destruye bases del Estado Islámico. Bombardeos franceses y rusos apuntan a depósitos de petróleo y armas de yihadistas en Siria y también en Irak. Más información a esta hora, la caricatura del día. Prensa Libre presentó. Vamos ahora con la información y tenemos algo interesante que compartir, el último recorrido por el clima. Exactamente. Presta atención a esas temperaturas. Seguimos hablando de las temperaturas para el resto de la jornada, pero ahora en todo el territorio nacional. Le mencionábamos que en la ciudad capital tendremos máximas de 25 grados y mínimas de 15 grados, pero nos trasladamos hacia Alta Verapaz, 24.15, Baja Verapaz, 27.15. Chimaltenango baja la temperatura hasta los 13 grados. Y Petén sube a los 32 con mínimas de 22 probabilidades de lluvia para este departamento. Seguimos el recorrido con el progreso. Quiché, Escuintla, Guatemala y Huehuetenango baja la temperatura hasta los 8 grados en el departamento de Quiché con máximas de 22, mínimas de 9 para Huehuetenango y máximas de 21. Izabal, Jalapa, Jutiapa, Quetzaltenango y Retaluleu. Izabal, 32.23, Quetzaltenango, 21.10 y Retaluleu, 32.22. En el progreso vamos a hacer una corrección. La temperatura mínima será de 18 grados y no de 8 grados como aparecía en pantalla. Seguimos entonces con otros departamentos. Nos trasladamos entonces a Zacatepeque, San Marcos, Santa Rosa, Sololá y Xuchitepeque. Baja la temperatura hasta los 11 grados en San Marcos con máximas de 23, Sololá, 21.11 y Xuchitepeque con 30.15. Les recordamos que hay algunos departamentos donde sí habrán grandes posibilidades de lluvia, especialmente en el occidente del país. Finalizamos el recorrido con Totonicapán y Zacapa. Totonicapán, 21 grados la máxima, 8 la mínima, Zacapa máxima de 30 y mínima de 19. Nueva información de las temperaturas, del clima y sus condiciones para el resto de la jornada en todo el territorio nacional. Aquí en BLM Noticias, 7 con 40. Azúcar de Guatemala, apoyando los objetivos del desarrollo sostenible. Presentó. Más información, Noticias del País. Exactamente. Un nuevo reporte, el Inasif señala que Valdetti se ha contagiado con una nueva bacteria, lo cual impediría su traslado a prisión preventiva en Santa Teresita debido a las acusaciones de corrupción por el caso La Línea. Esto ha generado diversas reacciones, una nueva bacteria para la ex vicepresidenta. Ana Valdetti se quedará otras tres semanas internada en el hospital. Así lo expuso esta mañana el juez Miguel Ángel Galvez, luego de conocer en audiencia el informe número 18 sobre la salud de la ex vicemandataria realizado por el Inasif. El titular del juzgado B de mayor riesgo consideró que Valdetti no está lista para volver a prisión, pues según el informe, aún se encuentra infectada por una bacteria que contrajo debido a que un catéter no se le retiró a tiempo. Por una bacteria que tiene que se llama Clivisela Oshitoka, que es la que se le está ahorita tratando de eliminar, ¿verdad? Y esa es por el catéter que tenía puesto en el lado izquierdo, el catéter subclavio. La ex vicemandataria se encuentra internada en el hospital de especialidades de la zona 4 de Misco. Este informe se conoce luego de que fuera reprogramado en dos ocasiones la semana pasada. El próximo 8 de diciembre se llevará a la audiencia de apertura de juicio, donde el juez Galvez decidirá si la ex vicepresidenta con las pruebas en su contra deberá enfrentar un juicio oral y público ante un tribunal de mayor riesgo por los delitos de asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo. Y tras conocerse señalamientos de una destitución en la administración de Oscar Berché en aduanas y de su vinculación con la Fundación Contra el Terrorismo, el presidente Alejandro Maldonado decidió pedir que se retirara la designación de Oscar Platero como subdirector de la Dirección General de Inteligencia Civil. Maldonado habría valorado que Platero habría colaborado con la elaboración de listas de enemigos del Estado de Guatemala en la que habían activistas de derechos humanos y embajadores. Platero no ha contestado los intentos de llamadas telefónicas para conocer su posición. He tenido oportunidad de conversar todavía con el señor presidente, lo hicimos el día viernes y se conoció el tema de estos nombramientos y si él tomó ya la decisión pues entonces la conoceremos en breve. El presidente hoy en la mañana solicitó a la ministra que deje sin efecto el nombramiento del señor Platero Trabanino. Plus de revisar la trayectoria del señor Platero pues ha encontrado que él no, pues cualquier funcionario sobre todo en este caso que la DGICI es la contraparte, tiene una relación muy particular con el Ministerio Público y con la CICIG pues debe mantener una excelente relación. La persona en particular en la que recayó esta designación no tiene nada que ver, simplemente la decisión es del ministro, está dentro de sus facultades y pues ahora dada la instrucción del presidente ella tendrá que tomar la decisión de nombrar a alguien más. El presidente electo Jimmy Morales en compañía del ministro de Relaciones Exteriores Carlos Raúl Morales ya inicia una gira de presentación ante los presidentes centroamericanos, arrancaba ayer en esta gira con una visita a la Casa Presidencial de Honduras donde se entrevistó con Juan Orlando Hernández el cambio climático y la agenda centroamericana fueron...